Mi amiga Natalia y yo vamos a hacer un dulce típico de aquí de mi pueblo. Os vamos a hacer un arroz con almendra que está requete bueno. Los ingredientes que vamos a necesitar son almendra, azúcar, arroz, limón y agua. El primer paso es echarle un litro de agua y un kilo y cuarto de azúcar y la cáscara de un limón. Venga, Blanca, aquí tiene el limón. Mientras ella prepara la almiba durante 15 minutos, yo voy cociendo el arroz, 125 gramos, en un cacito aparte. Este es un dulce típico que se hace aquí en las bodas, en los bautizos. Antiguamente se hacía en todos los eventos que había en Villa Blanca. Especialmente se hace en la fiesta de la Blanca, que es a finales de agosto. Es cuando más se hace este dulce. Bueno, pues lo que hemos hecho es incorporarle un kilo de almendras molidas. Y ahora el secreto es, sin parar de mover, 45 minutos. Ya tenemos el arroz listo. Ahora vamos a incorporar el agua que nos ha quedado y lo vamos a moler. Para incorporarse a las almendras. Bueno, pues ya esto está listo. ¿Qué pinta tiene esto? Vamos a probarlo. Venga, vamos a probarlo un poquito por mi pueblo. ¡Ay, qué rico nos ha salido, Blanca! ¡Estupendo!